Pilar Castro dice que es Elga. Y Elga es un bicho tan falto de amor y tan miedoso de la soledad que es capaz de proyectar habilidades y muestras de afecto en el primer extraño que se le cruza por el camino que este no tiene con tal de estar acompañada. Luego cuando llega a casa se cae la proyección y se entera de lo que se ha llevado. ¡De mí no te rías, eh! ¡Que te quedes raro! ¡De mí no te vas a reír! En la basura de Elga se encontraría un trozo de estofado de ternera de apariencia nada sospechosa. Un día dijo que él hacía la comida. Se compró unos langostinos de Sanlúcar y a mí me puso estofado de carne. Y te lleva la gloria y te entrega la tierra Y te mira y te ve y piensa y piensa